Sus razones la tendrán, pero los pongo a bailar, y yo los pongo a gozar, y yo le brindo mi amistad, y la gente así me llama. Chocolaté 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 No soy el primero, hay muchos más, nuestro color es moreno, pero la gente no para de bailar. Voy de rumba, tocame un sol de chocolate. Voy de rumba, tocame un sol de chocolate. Chocolaté Chocolaté Voy de rumba, tocame un sol de chocolate. Si tú quieres para allá, vente conmigo a bailar. Voy de rumba, tocame un sol de chocolate. El vino con su timbalé, el que viene a destatar. Chocolaté 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 Chocolaté